Que hemos presentado más de 100 alegaciones que presenta la Asamblea Ciudadana, hay gente cercana a la Asamblea Ciudadana contra el fracking y contra la licencia de exploración que ha solicitado Resol para el proyecto Luena del fracking. Creemos, van en el sentido de todo el daño medioambiental que van a producir esas exploraciones y la idea en la que se va es a que el gobierno de Cantabria deniegue el permiso para que se puedan llevar a cabo las prospecciones que quiere llevar a cabo Resol en el proyecto de Luena. Aunque el gobierno de Cantabria o el Parlamento de Cantabria ha aprobado una ley anti-fracking, esa ley no prohíbe las prospecciones en ningún momento ni siquiera la obra civil. Hay duda de que las competencias todavía no las tenga el gobierno del Estado y que al final el proyecto se pueda llevar a cabo porque las empresas cuentan con el apoyo directo del gobierno central, como ha manifestado ya en numerosas ocasiones el ministro. Estamos hablando de empresas energéticas como Resol, empresas con una gran fuerza económica y empresas ante las cuales normalmente los partidos, o casi siempre, por no decir que siempre, los grandes partidos se pliegan. En la ley anti-fracking, a favor del fracking a nivel estatal, tanto el PSOE como el PP están totalmente de acuerdo. Y con esto lo único que se ha conseguido, con lo que se ha hecho en Cantabria, es ganar tiempo. Tiempo que ellos, sin embargo, no necesitan para poder seguir haciendo las prospecciones, la obra civil y su cálculo es que cuando quieran tener este tema resuelto es cuando ya lo tengan todo listo para poder empezar a practicar fracking en Cantabria. Bueno, estas centenar de alegaciones provienen de distintas personas, todas ellas cercanas, individuales, gente que es o militante o simpatizante, gente cercana a CPT y gente que se ha dirigido a nuestro despacho a recoger las alegaciones, a rellenarlas y hoy lo que hemos hecho ha sido reladarlas. Con esto lo que hemos querido es unirnos a la gente que hoy en Santander está presentando también las alegaciones, que van a ser miles, y lo podemos decir, que van a ser miles de alegaciones, porque el sentido en Cantabria es muy claro, no al fracking. Y queremos que no queremos que se contamine los acuíferos, no queremos que se deteriore nuestra tierra y queremos seguir manteniendo esto, Cantabria.